Golpe blando contra AMLO, opositores lo quieren enfermo y loco. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves por la mañana que le llegó una solicitud del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para que entregue una constancia médica y psiquiátrica que acredite su estado de salud física y mental. El tabasqueño no pudo evitar sonreír y dijo a los reporteros, sí, pues voy a tener que ir, pero así están, ¿para qué? Estoy al 100, me dio una gripa pero ya estoy saliendo. El mandatario leyó, frente a los medios de comunicación, la petición en la que le piden que tenga fotografía, el sello y la firma del médico que le expide, así como el tiempo que ha sido médico del paciente. Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como el papel timbrado y membretado del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. Dijo en conferencia, dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual, del mes de octubre. Así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita, y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. López Obrador consideró que quien hizo la solicitud no se midió y calificó al INAI como una institución que en su momento no entregó información sobre importantes casos de corrupción. Imagínense, no se miden, voy a tener que ir al médico, así están, pero ¿para qué? Estoy al 100, me dio una gripa, pero ya estoy saliendo, señaló. El presidente informó que mantener al Instituto de la Transparencia cuesta alrededor de mil millones de pesos, por lo que se comprometió a transparentar todo a lo largo de su administración. Golpeteo contra AMLO, por su salud, no se ha detenido. No es la primera vez que desde la oposición se ataca a Andrés Manuel López Obrador por su estado de salud y una supuesta incapacidad mental para ser presidente de México. Durante la campaña presidencial del 2018, el PRI y su candidato José Antonio Meade utilizaron como parte de su guerra sucia contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador una serie de spots televisivos en los que trataron de asustar a la gente con la salud y la vejez del entonces candidato de Morena. El artífice de esa guerra sucia fue el político poblano Javier Lozano Alarcón, quien se desempeñó como secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón y en la pasada campaña presidencial fue el vocero de la coalición Todos por México, conformado por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. En el primer video difundido se trató de poner en duda la capacidad de López Obrador de poder dirigir un país por su vejez. En el material videográfico se observa a una persona de la tercera edad con características similares a las de López Obrador, a bordo de un vehículo que insiste en conducir, mientras que una joven le dice que ya no está en condiciones para hacerlo. El spot de 36 segundos concluye con la frase Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país. En otro video se cuestionó la salud y la capacidad de la hora presidente de México, utilizando también a un hombre canoso que se encuentra en un consultorio mientras su supuesta hija se queja ante el doctor de la enfermedad degenerativa de su familiar, lo que lo haría peligroso para algunas cosas. A la gente cuando ya no está en condiciones la votan porque puede llegar a hacer cosas muy peligrosas para todos, dice el médico tras oír los síntomas del personaje. En el video de un minuto y 17 segundos aparece la escena de un consultorio y un hombre canoso sentado en una cama de exploración, visto de espaldas, que hace ademanes como dirigiéndose al público en un mitin. En el diálogo entre la mujer y el médico se expresa la preocupación por la conducta del adulto mayor. Mire doctor, así le pasa todo el tiempo y luego repite y repite las cosas, pero realmente no está diciendo nada, dice la mujer, mientras el paciente hace señas con la mano como dirigiéndose a alguien. Eso es algo normal, responde el médico. ¿Ve doctor? El señor todavía es capaz de hacer muchas cosas, pero obviamente ya no está en condiciones. Pues sí doctor, pero es que es muy necio. Yo siempre le digo a los familiares que tienen que tener muchísima paciencia, sobre todo regalarle mucho amor. A veces repite cosas que dice hace 6 años, a veces hasta 12 años. Así pasa, tranquila, vamos a hacer algo. Yo la felicito señora porque a la gente cuando ya no está en condiciones la votan y porque pueden llegar a ser cosas muy peligrosas para todos. ¿Para todos? Así es, hay que tenerlo vigilado, pero si alguien ya no está en condiciones, quierelo y respétalo, pero no pongas el futuro de tu familia en sus manos, concluye el promocional. A casi un año de la llegada de López Obrador a la presidencia, el golpeteo en contra del presidente continúa, pero ahora el objetivo no es impedir que gane las elecciones presidenciales, sino que haya elementos para derrocarlo de su gobierno. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.